Hola Cats! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Equal10, este evento mensual del que siempre les traigo un review acerca de algunos de los productos que pueden encontrar en cada ronda y esta ya es la ronda del mes de noviembre y estoy un poco atrasada por algunos problemas que tuve en second life, probablemente algunos de ustedes ya visitaron el evento, pero aún así quería traerles el review y ahorita ya está más despejado el evento así que pueden entrar sin problema, recuerden que el evento abre los días 10 de cada mes y cierra el 5 del siguiente mes, en este caso empezó el 10 de noviembre y termina el 5 de diciembre y esta vez haré el review de la misma forma que lo hice el mes pasado, mostrándoles los productos en los puestos de cada tienda para que también sepan el precio que tiene. Vamos a comenzar. El primer producto que les muestro es este cabello que es de la tienda rama y aquí en el puesto de la tienda pueden encontrar no sólo cabellos sino también ropa y este es el cabello que sacó esta ronda, que es un peinado con el cabello amarrado y un poquito de cabello al frente, que ese es opcional, si no se lo quieres poner no se lo pones ya que viene así por partes y aquí podemos ver los diferentes sets de colores que pueden encontrar para este cabello, cada set cuesta 250 lindens y si quieren comprar el fat pack cuesta 1300 lindens. Y lo siguiente es el outfit que llevo puesto que es este como suéter tipo vestido con un top abajo y unos tenis con calcetas que están muy muy bonitos, son de la tienda 1 y ahora les voy a mostrar el vendor que lo tengo aquí al lado para que puedan ver los diferentes colores. Aquí tenemos los diferentes colores para este vestido que cuesta cada color 199 lindens, el fat pack cuesta 950 lindens y los zapatos el fat pack lo encuentran en 199 lindens, los zapatos vienen así con las calcetas y pues vienen en estos mismos colores que vemos en los suéteres y son para cuerpo legacy y para Maitreya. Y ahora les muestro este gatito que llevo disfrazado de conejito muy bonito, es de la tienda DAE, este vienen en cuatro diseños y con cuatro opciones que ahora les voy a mostrar. Aquí está, aquí podemos ver los cuatro diseños de disfraces que vienen con estos gatitos, están súper bonitos y cada uno cuesta 320 lindens, pero en cada diseño viene este set que nos trae cuatro opciones, uno que es el muñeco como el que yo llevo abrazado, es para que lo lleves en los brazos, otro que es para que lo lleves en la boca como un caramelo y de hecho tiene animación, el otro es para que lo lleves agarrado en la mano pero es así pequeñito y también está la cajita con los caramelos que también lo puedes llevar en la mano, así que cada diseño de disfraz de los gatitos vienen con estas cuatro opciones y el fat pack por si quieren todos los gatitos está en 1099 lindens. Y ahora les muestro este perrito que es de la tienda Red Room, está súper bonita, miren hasta viene con su lacito y este viene con varias opciones para cambiarle el color al pelito y al moño y también a la gema que tiene en medio del moño y este está en 800 lindens, normalmente eso es lo que cuestan estas mascotas de Red Room, pero vienen con un montón de animaciones como pueden ver, la verdad están súper bonitos, todas las animaciones se ven muy reales, muy naturales y a mí me encantan todos estos animalitos que siempre saca Red Room y aquí atrás de mí pueden ver el vendor y ahí pueden ver igual los otros colores a los que le pueden cambiar el pelo del perrito. Y la pose con animación que he estado llevando es de la tienda Sweet Art, vienen dos opciones que son las poses estáticas y las poses con respiración, que es como la que yo llevo en este momento y que también tiene animaciones en las manos, cada animación cuesta 75 lindens y si quieren el fat pack cuesta 299, el de las poses estáticas cuesta 169 y si quieren las dos versiones está en 399 lindens. Ahora les muestro este lindo outfit que es de la tienda Palette, como ven es un suéter y unos shorts, el suéter tiene un detalle de corazón en medio, la verdad está muy muy bonito y como pueden ver aquí a un lado este es el vendor, hay diferentes colores y cada prenda tiene un precio de 269 lindens, como ven se venden por separado pero también pueden encontrar el fat pack con diferentes precios. Y ahora tenemos este outfit que es ya como más de invierno, ya que es un suéter con un top, unos leggings y unas botas todo todo muy lindo, es de la tienda Cenija este outfit y cada prenda, el suéter con el top lo encuentran en 249 lindens y los leggings en 199 lindens, las botas las encuentran sólo en fat pack en 799 lindens y también si quieren comprar el mega fat pack que trae todo y todos los colores está en 2500 lindens. Y aquí en el vendor pueden ver todos los diseños y colores que pueden encontrar en cada prenda, todos están muy bonitos, los colores muy lindos y hay diseños igual ya hasta navideños porque de hecho este outfit me parece que es más como ya para diciembre, entonces pues igual tienen esta opción muy muy bonita. Y ahora les muestro este outfit de la tienda Look at me, que es esta falda con un suéter con unos detalles de lazos en las mangas y está muy muy bonito también. Y acá atrás pueden encontrar el vendor, cada prenda está a 199 lindens y si quieren el mega fat pack que trae tanto la falda como el suéter y todos los colores, está en 1349 lindens. También hay otros fat packs que traen diseños navideños, así que también pueden optar por esa opción, la verdad que está muy muy bonito y muy bien detallado, me gustó los lazos que trae ahí en las mangas y ahorita les voy a mostrar esto que llevo en las manos que es de la tienda Lirium. Y aquí de cerca ya les muestro lo que llevo en la mano que es un cono de papel con unas castañas dulces y esto es de la tienda Lirium, viene con diferentes poses y como ven viene tanto el cono como uno individual que puedes llevar en la otra mano y vienen así con la pose para las manos. Y aquí les muestro el vendor y pueden ver los otros diseños también que vienen para el papel para el cono y está en 199 lindens, vienen con estas poses que vemos en las fotos y así vienen todas en este mismo set y con la opción de cambiarles de textura al cono. Y estas botas que les estoy mostrando ahora son de la tienda Yasum, ya lo he dicho en otros vídeos pero a mí me encantan las botas y estas están geniales, son así que llegan casi a la rodilla y vienen en diferentes texturas que ahorita les voy a mostrar en el vendor, cada color está en 250 lindens y el fatpack está en 999 lindens y aquí está y en el hud le puedes cambiar de color al metal y también a la suela y estas son algunas de las texturas que pueden encontrar aquí, como mencioné cada uno está en 250 lindens y el fatpack en 999 lindens y estos son sólo para Maitreya y para Legacy. Ahora estoy en el puesto de la tienda Demon Doll y tiene este suéter igual tipo vestido que viene con estas bandas que pueden ver y que cada color lo pueden encontrar en 279 lindens y aquí les muestro la mochila que trae, que está muy linda, como ven tiene unos picos como de metal, se ve muy padre y este viene en fatpack, lo encuentran en 299 lindens aquí mismo y este vestido yo lo había combinado con las botas de Yasum pero aquí pueden ver que viene con unas botas que hacen juego, estas también las encuentran cada color en 279 lindens. Ahora tenemos este outfit súper bonito de la tienda Altair y vean qué bonito está el vestido como tipo corset de tirantes, muy muy lindo viene también con los guantes, con el moño para el cabello, el halo y los zapatos que vienen como con unas calcetas, todo está súper bonito, me encantó y en este color más. Y aquí en el vendor pueden encontrar estos colores, cada uno está en 399 lindens pero como mencioné vienen con todo, con los zapatos, los guantes, el moño, el halo, el collar y el vestido claro, entonces están en estos colores y el fatpack está en 1999 lindens pero si sólo les gusta un color pues acá tienen estos, están súper bonitos la verdad que valen mucho la pena y esta tienda siempre nos trae outfits así muy kawaii y este no fue la excepción, me encantó. Para este outfit estoy usando dos prendas de diferentes tiendas, están estos leggings y las botas que son de la tienda Asteroid Box y la chaqueta con top o suéter es de la tienda Sorumin que también viene con una versión para hombre y aquí les muestro más de cerca los leggings y las botas, vean están súper bien hechos el material, cómo se ve y esta textura me encantó, esta de las rosas muy muy bonita y las botas que son como un tipo botas con calcetas y aquí les muestro las texturas que pueden encontrar para estos leggings, estos están cada uno en 240 lindens y el fatpack está en 1399 lindens, como ven tienen aquí varias opciones y vienen así los leggings, vienen con las botas, vienen por separado, o sea que las puedes usar si quieres con otros zapatos, pero sí el set cada color incluye las botas. Y aquí les muestro más de cerca la chaqueta o suéter que es de la tienda Sorumin, esta viene en versión para mujer y para hombre y cada color lo encuentran en 249 lindens, aquí pueden ver atrás en el vendor los colores que hay y el fatpack está en 899 lindens, cada set se vende por separado para hombre o para mujer y pues trae la opción para cambiar el color del suéter y también de los metales y la verdad está muy muy bonito, igual muy muy bien detallado. Ahora estoy vistiendo estos pantalones y camisa de la tienda Rodex, al igual que la bolsa o mochila que llevo también puesta aquí, todos son de aquí de la tienda Rodex y está súper bonito también, miren los detalles que tienen y aquí atrás pueden ver que hay en diferentes colores, aquí podemos ver los colores que se venden por separado, la bolsa está en 175 lindens, la camisa en 150 lindens y los pantalones en 199 lindens, estaba olvidando mencionar que esto viene con tallas para hombres pero también con tallas para mujer, así que quienes tengan avatares tanto de hombre como de mujer, esto les puede servir mucho y aquí arriba vemos que también pueden encontrar los fatpacks de cada cosa, el de la bolsa está en 599, el de la camisa también y el de los pantalones en 699 lindens pero si quieren el mega fatpack que trae todos estos y también otros colores está en 999 lindens, así que la verdad si tienen la oportunidad de mejor comprar el fatpack está buenísimo porque trae todo y está muy bien este outfit. El cabello que llevo puesto es de la tienda Bold Hair, atrás pueden ver el vendor igual y este viene en dos hoods de diferentes colores y también en fatpack, cada hood está en 310 lindens y si quieren el fatpack que trae todos los colores está en 600 lindens así que ahí pueden elegir si quieren colores naturales o colores más llamativos, colores pasteles y demás y es este de Bold Hair que también viene con su base para el cabello y ahora les quiero mostrar este perrito que viene con una mantita o una ropa con unos cuernos muy bonitos, se ve súper chistoso, este es de la tienda Black Van Tam, aquí atrás pueden ver el vendor, este perrito está en 299 lindens y viene con una opción también para poner como decoración y le puedes cambiar de color a la ropa en blanco y negro y también viene con una opción para cambiarle de color a los cuernos, solo le das clic en los cuernos y le puedes cambiar de color y también puedes ponerle un nombre y mostrarlo o esconderlo dependiendo de como quieras y está súper curioso este perrito, me dio mucha risa pero también ternura. Y ahora pasamos a este accesorio que es comida, un platillo que se ve muy rico y son unas papas rellenas, miren, se ve súper real y muy antojable la verdad, estos son de la tienda Lucas Lamed y viene también con una opción de decoración, o sea para que lo pongas de decoración y está en 299 lindens, como pueden ver también lo puedes llevar aquí agarrado y este que viene así donde trae las tres papas y que viene en la madera, cuando le das clic te da la opción de si quieres tomar una papa o uno de los tenedores, entonces ese sirve para que pongas en tu casa, en tu mesa y cuando vayan tus amigos puedan tomar uno, está muy padre. Y ahora tengo aquí este suéter que es de la tienda Tiley y yo lo puse en este color que no es muy común que lo use, casi siempre les muestro los mismos colores, pero bueno este es un color muy bonito y atrás pueden ver el vendor, cada color está en 179 lindens o el fatpack está en 799 lindens y este viene con tallas para belleza jake, para legacy y para Signature Gianni. Y ahora les muestro esta playera o camisa de la tienda Chuck Size, cada diseño de los que vemos acá atrás están en 220 lindens y el fatpack que trae otros diseños exclusivos como este que yo llevo puesto, está en 800 lindens y este viene para cuerpos belleza, legacy y Signature. Y ahora estoy vistiendo este suéter o camisa de la tienda True Damage que igual me gustó muchísimo y me encantó este detalle que tiene en la cintura y a un costado y que se lo puedes cambiar de color para hacer diferentes combinaciones, este viene con tallas para belleza jake, para Signature Gianni y Geralt y también para Maitreya flat, así que quien tenga ese cuerpo, esa opción de Maitreya también lo pueden usar. Y aquí podemos ver los colores que se venden por separado, están a 249 lindens cada uno o el fatpack que también lo puedes encontrar aquí en 749 lindens y también puedes probar el demo para que puedas ver cómo queda con el cuerpo que tú tengas, la verdad está muy bonito. Ahora les enseño esta pequeña moto que es de la tienda musu, esta viene con esta versión que puedes manejarla, te subes y puedes andar en ella o también viene con una versión para decoración y aquí podemos ver los diferentes colores que se venden por separado a 199 lindens y el fatpack está en 449 lindens y como les mencioné viene con dos opciones para decoración y también para que lo puedas manejar. Y para finalizar les muestro esta capa con suéter que es de la tienda Thirst y está padrísimo, esta versión de capa con suéter está en 450 lindens, vienen en fatpack, estos son para jake y para legacy y también está la versión de solo el suéter que es un suéter de mangas largas que está en 250 lindens, la verdad que a mí me encantó esta versión con capa, se ve muy elegante y viene con esta opción del suéter, aunque también lo puedes usar sin el suéter, eso ya es opcional, pero está padrísimo, a mí me gustó mucho. Y esto sería todo por este review de Equal 10 en su ronda de noviembre, recuerden que estará abierto hasta el 5 de diciembre, así que aún hay varios días para que puedan venir a visitarlo y espero que les hayan gustado las cosas que les mostré, saben que pueden encontrar muchísimos otros productos más y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Besos! ¡Gracias!